Muy buenas a todos, soy Juanano6 y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas de Boca Juniors visitantes. Ya sabéis que en la tarjeta os estoy dejando ahora las 10 locales, dejad un like, suscribíos al canal si queréis que esta serie siga, ponedme en comentarios cómo va Boca Juniors en la clasificación y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando de esta camiseta de la temporada 2016-2017, una camiseta que me recuerda mucho a la local, realmente solo cambia los colores y ya hablamos de que es una camiseta que a mí no me gustaba mucho por el tema de las dos líneas, porque creo que en la local era la camiseta en azul, la línea en amarillo y luego el BBVA justo lo ponía debajo, en esta camiseta queda mucho mejor, entera en blanco que es algo que a mí no me gusta, pero bueno, queda mejor que el BBVA vaya en la línea amarilla y justo debajo vaya el azul, dentro de lo que cabe, a mí es un concepto que sí que me gusta. Luego la camiseta se queda muy sosa, no vemos pretinas y cuello aprovechados en azul o en amarillo que se podría haber hecho perfectamente, vemos el Nike creo que también en azul, junto con el escudo de Boca no queda del todo mal, pero es verdad que a mí me faltan detallitos, en el cuello sí que vemos como una especie de línea que rodea el cuello y tal en azul, pero no sé chicos, a mí se me queda muy muy sosa. Para empezar no está mal, creo que hay peores camisetas visitantes en el fútbol y bueno, aquí en este canal hemos visto muchas, pero es verdad que se me queda demasiado demasiado sosa y yo creo que Nike podría haber hecho algún trabajo un poquito mejor para esta camiseta. La verdad es que como os digo, a mí se me queda, le falta algo, no está del todo mal, no está del todo mal, pero le falta un pelín, un pelín y no sé, quizá otra marca podría haberlo aprovechado, vamos a ver que habrá un cambio de marca dentro de poco en este vídeo, pero bueno, poco a poco y de momento decidme en comentarios qué os ha parecido esta primera camiseta. Y nos vamos ahora a la temporada 17-18 para volver a ver una camiseta simple, pero que en este caso juega con el amarillo. El amarillo, pese a ser un color que a mí tampoco me termina de convencer, sí que llama más la atención que el blanco y sí que transmite más. Luego vemos el Nike, creo que va en azul, el de UVA creo que va en negro, o el Nike va en negro, es que en la foto de la izquierda lo veo como en azul y en la de TV lo veo como en negro, en cualquier caso se queda soso. Luego vemos también como una franja justo en el costado que creo que sí que va en azul, ese cuello en pico a mí no me gusta mucho, también tiene como un rebordito en azul, pertinas desaprovechadas, no hay ningún patrón, no hay nada, se vuelve a quedar una camiseta hiper sosa, o sea, es que no hay nada que llame la atención más allá del color y por eso de nuevo yo le tiro un poco de las orejas a Nike, creo que con Boca puede hacer buenos diseños y los dos que hemos visto se me quedan sosos. Aún así yo creo que me gusta más el de la blanca, fíjate, porque por lo menos utilizaba los dos colores de Boca, que son el azul y el amarillo, y esta, pese a que el amarillo sí, llama más la atención que el blanco, a mí se me queda sosa, yo desde luego no me la compraría, pero bueno, ya sabéis que vosotros en comentarios me podéis dejar vuestro punto de vista, qué pensáis también, si no lo habéis hecho podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, y vamos a continuar, que es que hay mucho de lo que hablar. Vámonos ahora a la temporada 18-19, esta yo creo que de las que hemos visto hasta ahora es la que más trabajo tiene, pese a que a mí tampoco os creéis que me gusta mucho, de nuevo volvemos a ver el blanco como principal, que es algo que es bastante común, y vemos el amarillo y el azul, la típica franja de Boca. La franja principal va en azul y luego lo meten como un degradado que queda un tanto raro en amarillo, pero por lo menos hay un trabajo detrás y hay un concepto un poco aprovechado. Cambio de publicidad, ahora Boca en ese caso, en la 18-19 vistió Katarerwiss en amarillo, que no queda mal, yo hubiese metido el like también en amarillo y sobre todo hubiese jugado con el cuello y con las pétinas, no hubiese costado nada, quizá le podrían haber metido incluso también, no sé, algún patrón a lo largo de la camiseta para que no se quede tan sosa, y es que es lo que estamos viendo, creo que los conceptos, creo que los colores tampoco están del todo mal utilizados en este caso, pero sí que se quedan muy sosos porque son muy simples, en plan no tienen nada y encima no se suele jugar mucho con los colores ni secundarios ni terciarios en este caso. En esta sí que os digo que es un poquito más por ese juego con el degradado, porque la publicidad dentro de lo que cabe cambia el color, no va en negro, no va en blanco dentro del azul, sino que va en amarillo, pero de nuevo para mí se queda sosa, se queda sosa, y yo creo que tanto Nike como Boca pueden hacer cosas un poquito más interesantes, porque a mí se me queda bastante aburrido este diseño, pese a que yo creo que de los que hemos visto es el más trabajado. Vamos a ver la temporada 19-20, volvemos a ver otro cambio de color, está bastante claro lo que es como el patrón que sigue Boca, primero en blanco, luego en amarillo, luego en blanco, luego en amarillo, vamos a ver que de hecho la última, la 20-21 va también en blanco, pero bueno, nos centramos de momento en esta, la 19-20, es el último trabajo que hacen con Nike, y vemos una camiseta en amarillo-naranja, porque realmente la foto de la izquierda casi parece más naranja que amarillo, con la franja al medio en azul, cosa que me gusta, porque mezcla un poco lo que habíamos visto hasta ahora de los tres últimos trabajos, y queda bien, además la publicidad de Qatar Airways en amarillo también queda muy bien. Luego lo que no me gusta mucho es como el degradado ese que vuelven a hacer, a mí no me convence del todo, en Nike, bueno, no está mal, y de nuevo pretinas y cuello se quedan muy sosa, al igual que todo el amarillo, le falta un patrón, le falta algo, y a mí es algo que, bueno, yo creo que de las que hemos visto, esta es la que más me gusta, quizás la que yo me compraría, porque lo que os he dicho, al final, el amarillo me gusta más que el blanco, creo que llama más la atención, además este de nuevo amarillo está muy bien, y las otras sí que es verdad que se quedan un poco simples, pero en esta con la franja, bueno, la otra mejor dicho, esta con la franja sí que se queda mucho mejor, y yo por eso esta es la que más me gusta de las tres. Entonces, pese a ello, creo de nuevo que le falta algún patrón, que le falta algo, y vamos a ver que en el último trabajo que han hecho, en este cambio de marca que han hecho con Adidas, se hace todo lo que yo estoy pidiendo, y por eso vamos a verlo ya. Y es que esta es la camiseta, esta es la camiseta de Boca, la que Boca se merecía, yo la tengo de hecho, de hecho es la que llevo puesta en este vídeo, os la dejo ahora mismo en la tarjetita, y en este caso se utiliza el blanco, vale, pero es que se utiliza la franja con una especie de patrón retro que mola un montonazo, con los colores de Boca, tanto el azul como el amarillo, se juega con el cuello y con las petinas, además se añaden las tres rayas de Adidas en azul que queda muy bien, dentro del cuello, aunque luego no se ve puesta en el jugador, le meten el amarillo, que sí, que podrían haberle metido más cositas, por ejemplo por los costados, que igual le podrían haber metido algún gráfico en el blanco, pero aún así creo que está perfectamente equilibrada, vemos el blanco, pero no se queda aburrido porque petinas y cuello y rayas van aprovechadas, luego en vez de ser la franja típica y aburrida horizontal de Boca, le meten este patrón retro con los dos colores que además utilizan un tono que queda muy muy bien, sin duda para mí esta es la camiseta de Boca, me gusta mucho más que incluso que las locales, y eso que la local de Adidas me gusta bastante, pero yo de todas las camisetas que he visto de Boca en mi vida, estas son mis favoritas, creo que entrarían en el top 5, dentro de poco haré seguramente las mejores camisetas de Boca en el siglo XXI, pero de momento de todas las que yo he visto hace poco, pues esta es la que más me gusta y por eso de hecho la tengo en el armario, por eso de hecho pues te tienes que suscribir, también lo puedes hacer por aquí, y te voy a dejar también justo aquí a mi lado la review a esta camiseta, como digo para mí es la mejor, también te recomiendo que me sigas en mi Instagram, que es Quantum6Y, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.